ok vídeo número 5 del curso de esenciales de php ya conocemos el recurso de contenido que nos permitirá aprender php desde cero tutoriales ya php ya vale tutoriales ya es en sí el sitio que tiene hospedado este recurso todos los créditos están orientados hacia ese sitio la autoría de tanto de los textos las imágenes los recursos interactivos como el ambiente de ejecución por así decirlo del código php es de autoría de tutoriales ya yo solamente actúo aquí como un estudiante explicó lo que entiendo agrego comentarios etcétera ok entonces vamos a empezar por el primer concepto que es php ingresamos ahí es todo el artículo lo que vemos ahí vale entonces activaré por aquí la herramienta de resaltado sólo espérenme un segundo ahí ya está cargando entonces qué es lo primero que podemos decir que php es el acrónimo recursivo de hypertext preprocessor observemos que viene a ser lo aquí se repite hp que serían estas dos y como nuevamente queda la palabra php vuelve y se repite lo mismo php hypertext preprocessor es un lenguaje interpretado que es un lenguaje interpretado cuando nosotros ejecutamos código php línea tras línea se va ejecutando y las operaciones generan resultados entonces el código no se compila no se genera digamos una representación intermedia sencillamente se ejecuta directamente es ejecutado el código directamente por el intérprete el intérprete de php es de alto nivel es ameno para los humanos hay diferentes categorías de lenguajes de programación los voy a escribir aquí con otro color a ver aquí está digamos están los lenguaje lenguajes máquina que es lo más difícil de aprender los lenguajes ensambladores ensambladores y está los lenguajes de alto nivel pueden haber unos intermedios entre estos tres pero en términos generales esos serían en el 3.1 los de alto nivel están los compilados y los interpretados interpretados listo entonces podemos decir que php cabe en esta categoría general en la número 3 es un lenguaje de alto nivel y es interpretado cabe ahí y está embebido puede ir dentro de un documento html recordemos las extensiones donde se puede ejecutar código php punto php punto pht html php 5 hay muchas las que mencionábamos anteriormente en otro vídeo y que se ejecuta en el servidor nosotros podemos tener lo siguiente pensemos en algo como esto tenemos una máquina aquí que vendría a ser el servidor por otra parte tenemos un cliente dibujemos lo aquí que vendría a ser un navegador cualquier medio que sea capaz de interpretar código que sea capaz de acceder a páginas este sería el cliente el cliente listo entonces el cliente hace solicitudes y el servidor genera respuestas los responses los los ricos y los responses es el ciclo de una solicitud en el servidor tenemos php entonces cuando solicitamos una página que ocurre mirémoslo de esta manera aquí tenemos una página tan tanta que tiene código php es digamos la dirección como tal pero el código evidentemente está en el servidor entonces acá llega la solicitud y se detecta que es una página con contenido html entonces ese intérprete la lee y genera una respuesta para que se renderice acá el contenido vale hay que entender primero cómo funcionan las solicitudes de páginas en un navegador para comenzar a programar en php ahí de forma digamos no intencionada hicimos la aplicación la explicación aquí está a nivel textual entendamos a ver primero comunicación entre el cliente y el servidor sin php digamos como el ciclo normal de ejecución de una aplicación tipeamos en la barra del navegador la dirección y el archivo a solicitar básicamente cuando escribimos www.wikipedia.org o visitamos la página de algún diario de noticias o la página de open ai de chat gpt o cualquier otro recurso en internet segundo paso el web browser navegador envía el mensaje a través de internet a la computadora por ejemplo este diario y se va a consultar este archivo página 1.html o html tercero el web server el servidor que podría ser apache o hay hay ex de microsoft o engine o cualquier otro es un programa que se ejecuta en la misma máquina en donde está hospedado en donde está hospedada digamos la página web el sitio web de lanación.com ese servidor recibe el mensaje y lee el archivo solicitado desde el disco duro se lee este archivo bien el servidor web envía el archivo solicitado por el navegador tal cual está en el disco duro es una lectura básicamente como cuando realizamos la lectura de un libro o de un ensayo de un escrito tal cual como está escrita tal cual como se está reflejado el contenido así mismo se entrega al cliente al web browser bien entonces quinto paso el navegador muestra en pantalla el archivo que envió el servidor web la respuesta bien este proceso es siempre el mismo es cíclico hablamos de páginas estáticas esto es una página estática si podría tener código javascript y le podría aumentar el dinamismo pero por lo general son estáticas páginas que no cambian cualquiera sea el cliente que solicita la página el contenido siempre será el mismo esto es relativo hay que tener en cuenta no porque la página puede ser actualizada pero su contenido no no muestra digamos en tiempo real los cambios tiene que refrescarse recargarse la página la única forma que el contenido del archivo cambia es que el administrador es lo que acabo de mencionar la persona que administra el sitio web se encargue de realizar una edición y que se hagan visibles las modificaciones ok podemos dejar hasta aquí y continuar con esta sección la comunicación entre el cliente y el servidor con php el anterior fue sin php dejamos hasta este punto hasta la próxima